Mister Vago, en acción A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Regresa hoy, mi dulce amor Sé que algún día tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor Sé que algún día tú volverás Mister Vago, en acción A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Regresa hoy, mi dulce amor Sé que algún día tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor Sé que algún día tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor D Old блиco, mi dulce amor Sé que esse amor Sé que sé que nemascunete Sé que sé que sé que qué À la madeira Sé me você Sé que te нравится